www.curro.com 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 Jonathan, ¿qué? ¿Has encontrado algo de curro? No, no, qué va. Pensaba que iba a encontrar curro enseguida porque básicamente conozco a todo el mundo de aquí pero no sé qué pasa que todo el mundo me dice que no necesitan a nadie. Y no sé por qué, porque yo veo que claramente les hace falta personal. Bueno paciencia, igual es cuestión de tiempo. Ya tía, pero es que yo flipo. Me conocen de toda la vida y encima saben que curro bien y que soy de fiar. Igual tiene que ver con lo que ha pasado con las pachecas. Ya. Ya, a ver. Bueno, vale que me fui sin dar los días de preaviso, pero no sé tampoco creo que sea para ponerme la cruz, ¿no? Nada más que Carmen era la primera que quería que me fuera, ¿no? Pues ya está. Precisamente por eso. ¿Por qué? Mira Jonathan, tú... Tú eres mi amigo y yo te quiero con toda mi alma, pero hay cosas que son difíciles de defender. Carla, no sé de qué me estás hablando. Pues de coger la pasta. Que es la familia de Samo, tu mejor amigo, tío. Pero, ¿tú cómo sabes eso? Por Samo. Pero, ¿qué es lo que te ha contado? Pues nada, es que tampoco ha querido dar muchos detalles porque te quiero un montón. Simplemente que cogiste la pasta. Es que yo flipo. A ver, es que es muy difícil de entender, Carla, ¿no? Pues prueba explicármelo. Pues mira, eh... Resulta que tu novio... ¿Qué? Mira, Carla, de verdad, que da igual, que no hace falta... No, 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 no da igual, tío. Que Samo lo está pasando muy mal con todo esto. Y yo creo que me merezco que me lo cuentes, ¿no? Fue por mi hermana, ¿vale? El capullo de su novio la dejó tirada con mi sobrino, que es muy pequeño. Mi hermana no tenía ni trabajo y encima les iban a echar del piso. ¿Vale? Si cogía el dinero fue por ella. Yo sería incapaz de hacerle daño a Samo a conciencia. Y además tenía intención de devolver el dinero. ¿Y por qué no lo pediste en lugar de cogerlo? Pues porque conozco a Carmen, Carla. Samo y Nicolás a lo mejor me lo hubiesen dejado e incluso me lo hubiesen dado. Pero Carmen ni de coña. Es que no sé qué decirte. Yo también sé lo que es que tu familia no tenga ni un duro y que tengas que hacer cualquier cosa para poder ayudarles. Es un marronazo. Pero tío, no tenías que meter la mano en la caja de la carnicería. Porque ahora nadie va a querer darte curro en este mercado. Espera. ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? Que robaste el dinero de la caja. ¿Eso es lo que te ha contado Samuel? ¿Sí? Será capullo. Tío, es mi pareja. Es normal que me cuente las cosas. Sí, claro. No sabes la suerte que tienes de tener un novio tan sincero. Tío, no te piques con él. Que lo está pasando mal, de verdad. Mira, Carla. Me voy a entregar currículum. Gracias, aparte. Me voy a entregar, mucha. Te approved. Sub doğru. careers. Stage columna. ¡Gracias, agracias. Ciudad. Casi es el próanno de gracia.